Mañana tenemos la visita de la cantata Afectus, que está por estrenar una obra ahora el 8, y bueno, nos va a regalar unos 20 minutitos de esa obra hermosa. Es música antigua, con cantantes y con acompañamiento musical. Así que esto es a las 14.30, con músicos de Río Cuarto. Bueno, parte de esto, del ciclo de arte entre libros, que a cada ratito va a ver, está todavía la muestra de fotografía, y después, en breve, el salón. ¿Cómo se da este vínculo con este grupo musical? Bueno, porque nos conocemos de algún otro lugar, porque ellos tenían interés en empezar a salir con su propuesta, y bueno, en este caso, un poco casual. La idea para el año que viene es que sea menos casual, y que sea un poco más formal, que haya una convocatoria, una invitación especial, para ir haciendo un ciclo con cierta continuidad más precisa. Por ahora, bueno, estamos saliendo con el ciclo igual, que nos parece darle vida a ese espacio tan hermoso, que ya lo tiene como biblioteca, pero como centro cultural, es un lindo aporte y el mismo espacio es bellísimo para disfrutarlo.